Gloria a ti Señor Jesús. Muchas veces a mí me preguntan, Padre, ¿por qué eres tan alegre? ¿Por qué te alocas tanto cuando se trata de las cosas de Dios? Y muchas veces la gente me toca de loco. Mira a este loco, no solamente que dicen que soy carismático, sino me dicen que soy carismaniático. Pero saben, les voy a decir una cosa, yo prefiero ser un loco feliz ante los ojos del mundo que infeliz como los del mundo. Toda esa gente con su cara de pedo, que a mí me está tachando de loco, diciéndome que hay algo mal conmigo, que estoy bien chisqueado. Todos ellos traen unas caras de vinagre, caras de funeral, caras de todos tristes, señalando. Y a muchos de nosotros que nos alocamos por el Señor, que nos encanta alabarlo, nos encanta darle gloria. Que se nos note que somos del Señor, que se nos note la alegría, la sonrisa. ¿Quién dijo que el cristiano tiene que ser todo bien persinado? ¿Quién se va a querer juntar con nosotros? ¿Quién quiere una fe así muerta? Hay que ser alegres y que se nos note que Dios vive y no solamente que vive, sino que vive adentro de nuestro corazón. La fe nos tiene que despertar para anunciar la buena nueva. Eso dijo Cristo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva, la buena noticia, el evangelio. Y eso no quiere decir que vamos de puerta en puerta con la Biblia, anunciando el evangelio como hacen otra gente. Cristo cuando dijo vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio, no les dio una Biblia. No existía la Biblia en ese tiempo. La Biblia no apareció hasta el año 385, después del concilio de Cartagena. Cuando los obispos se reunieron y compusieron el documento, lo que nosotros llamamos la Biblia. Hasta ese momento estaban no más cartas como la Biblia. La palabra Biblia viene de la palabra biblioteca. Ustedes lo pueden escuchar. Es una palabra griega que significa un conjunto de muchos libros. Por eso hoy leemos la primera lectura del libro del Levítico, del Antiguo Testamento. Y luego los Salmos, es otro libro en la Biblia. Y luego la primera carta de los Corintios de San Pablo, otro libro. Y los evangelios, como hoy el evangelio de Marcos. Hay cuatro evangelios que existen en la Biblia, en la biblioteca. Y en ese tiempo, en la iglesia antigua, también existían muchos de estos libros. Y diferentes comunidades cristianas, como en Jerusalén, o en Roma, o en Antioquía, o en Corintio, leían diferentes libros. Y muchos leían de otros libros. Por ejemplo, ese Dan Brown, que compuso el libro del Código de Da Vinci, que era muy popular, utilizó libros que sí existen, otros evangelios, otros escritos cristianos, que no son aceptados como algo legítimo y válido, inspirado. No, no, esos escritos que él utilizó no fueron aceptados por los obispos en el concilio de Cartagena para componer parte de un libro sagrado, un conjunto de libros, lo que nosotros llamamos la Biblia. Pero estos libros que nosotros tenemos en la Biblia sí fueron aceptados como algo legítimo. Pero él sí utilizó diferentes libros que sí existen. Uno puede ir a una librería o a Amazon y comprar diferentes evangelios, como de Santiago, de María Magdalena, de San Pedro, o de otros que existen allá, que la iglesia no aceptó como algo inspirado. Pero estos libros sí fueron inspirados, aceptados como tal así. Y es de ahí donde tenemos nosotros el libro sagrado que llamamos la Biblia. Pero Cristo cuando dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, no les dio un libro, sino les dijo, vayan por todo el mundo y prediquenme a mí. El evangelio soy yo, dijo Cristo. Yo soy la buena noticia y nosotros estamos llamados a ser Cristo en el mundo. Él no tiene otro cuerpo menos el de nosotros. Yo siempre me digo todos los días, Cristo no tiene otro cuerpo menos tu cuerpo chulo. Así que tienes que verte chulo. Tienes que verte fabuloso. Tienes que sonreír. Tienes que ser alegre. Porque cuando la gente tiene contacto contigo, tienen que tener contacto con Jesucristo. De eso nos habla hoy San Pablo en la segunda lectura. Cuando dice, sean imitadores de mí, dijo él. Porque cuando ustedes me ven a mí, como yo soy de Cristo, ven a Cristo. Procuren pues, dijo él. No dar escándalo a la gente. En otras palabras, no dar escándalo quiere decir, traten a todos de lo más bueno que puedan. En inglés la traducción dice, do not offend people. Gasten su inglés. En otras palabras, no anden ofendiendo a la gente. O sea, en otra parte de la Biblia, Pablo dice, solamente digan las buenas cosas que los hombres tienen que escuchar. No las malas. O sea, de mi boca solamente deben de salir buenas palabras. Que motiven a la gente, que animen a la gente, que levanten el ánimo de las personas. Porque las personas viven unas vidas muy duras. Llenas de problemas, de sufrimientos. No debemos nosotros nunca añadir a las personas nada, sino levantarlos. Eso es lo que yo trato de hacer con todos ustedes. Cristo dijo, Pablo dijo hoy en la segunda lectura, sean imitadores míos. Ustedes me tienen que ver a mí y como sacerdote imitarme a mí. O sea, tomar ejemplo de mí. De cómo yo los trato a ustedes. Siempre con mucho, mucho amor. Y siempre siendo sincero. Tratando de ser la buena noticia. No la mala noticia. La buena nueva. Cuando la gente tiene contacto conmigo, yo siempre me pregunto. ¿Están recibiendo buena noticia o mala noticia? ¿Están recibiendo buena noticia o mala noticia? ¿Buena noticia o mala noticia? Cuando se acercan conmigo. ¿Y cuál es el caso con ustedes? Si solamente escuchan, no tienes que cambiar, tienes que hacer esto, tienes que esto, tienes que esto. Eso no es ser buena noticia. Cristo trataba a todos con mucho, mucho amor. Y nos llama a hacer lo mismo en esta vida. Siempre tratar a todos con mucha ternura. Mucha comprensión. Mucha compasión. Ser misericordiosos. Una persona misericordiosa se trata de identificar con el sufrimiento ajeno. El sufrimiento de otra persona. Tú estás tratando de comprender a otra persona en lo que está pasando en su vida. A eso nos llama Cristo. Y no fijarnos en lo que dice la gente. Este muchacho leproso que fue sanado por Cristo. ¿Qué hizo? Comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad. Sino que se quedaba fuera. En otras palabras, dijo a todos. O sea, se alocó por Cristo en su vida. Se alocó como el padre Adam. Se alocó por la fe. Ustedes saben, los leprosos tenían que vivir afuera de la ciudad. Eran personas que no se podían acercar a otra gente. Un leproso nunca podía ser tachado. Nadie podía tocar a una persona leprosa porque tenían miedo de contagiarse con la lepra. Era gente marginalizada. Gente rechazada. Gente que no se sentía amada. Gente que no se sentía querida. Que no se sentían que no tenían dignidad. Que no valían nada. Que no tenían ningún valor. ¿Se imaginan cómo se sentía este hombre? Y no podía acercarse con nadie. Tenían que gritar de lejos. Sucio, sucio, sucio. Tenían que gritar para que la gente supiese que ellos estaban cerca de otra gente. Nadie se les podía acercar. Ni ellos se podían acercar a alguien. Era pena de muerte que un leproso se le acercara a otra persona. Y más, un rabi, un maestro. Y más, uno como del caliber de nuestro Señor Jesucristo. Y este aún se quita la vergüenza. Eso es lo que les falta hacer a ustedes. Quitarse su maldita vergüenza que tanto tienen. Los latinos son muy buenos con la vergüenza. Les da mucho la vergüenza. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente? ¿Cuántas personas dicen, Padre, qué va a decir la gente si descubren que mi hijo es gay o que mi hija se siente transgénera? ¿Qué va a decir la gente si descubren, Padre, que mi esposo es alcohólico? ¿Qué va a decir la gente si de veras se enteran que nosotros tenemos problemas en el matrimonio? ¿Qué va a decir la gente si se enteran que mi hijo está tomando drogas? ¿Qué va a decir la gente si se enteran, Padre, que yo ando de veras deprimido, que tengo tantos problemas, sufrimientos? ¿A ti qué te importa? ¿Te están pagando los biles? ¿Van a vivir tu miseria por ti? ¿Van a vivir la vida jodida que tú estás viviendo? ¿Qué te importa? ¿Te debe de importar tu familia, tu salud mental tuya, la salud de tu matrimonio, tus hijos? ¡Que estén bien! ¿Cuántos muchachos se están tomando su vida? Y más los muchachos que están batallando con su identidad sexual. Hoy, yo tanto tengo que escuchar eso. Tantos muchachos y más latinos, porque ustedes en su maldita cultura machista no aceptan a otras personas. Todos tienen que decir, pero yo soy hombre. No abrazan a sus hijos. Si no abrazas a tus hijos y si no los besas, los va a abrazar la calle. Y eso es lo que pasa. ¿Cuántos se sienten rechazados, no comprendidos y buscan comprensión en sexo? Por eso están teniendo sexo hasta en los baños, en la high school. Buscan comprensión en las pandillas, en las drogas, porque no lo tienen en su casa, porque ustedes no les presten atención, los rechazan. Uno de los primeros funerales es que a mí me tocó ver, todavía no era sacerdote, era 2009 en ese tiempo, un año antes de mi ordenación sacerdotal, un muchacho joven que confesó a su familia. Obviamente no todos están pasando por cosas en su interior y le dio valor porque cada persona tiene su batalla interior, nosotros no sabemos. Y él confesó a sus papás que se sentía gay, homosexual, y sus papás le dijeron a él, pero mijo, pero cómo, cómo vamos a tener una reunión familiar contigo. ¿Cómo vamos a decir nosotros a tus abuelos o a tus tíos? Y el muchacho de tanta presión que sintió se suicidó en 2009. Y eso pasa mucho, muchísimo. En vez de decir, mi hijo, sea lo que sea, tú eres nuestro hijo, nosotros siempre te vamos a amar, esta es tu casa, abrazarlo, besarlo, que se sienta acogido, comprendido, que no ande buscando amor y comprensión en antros o en el sexo, que sienta el apoyo de poder desarrollarse como el ser humano. Y muchas veces son cosas que pasan en la juventud y son fases de diferentes personas. Todos pasamos por momentos, por dificultades en la identidad, hasta en la identidad sexual. Y no hay que rechazar a nadie, sino comprender y dejar la maldita vergüenza. ¿Qué te importa que van a decir los tíos o abuelos o lo que sea? Lo importante es mi hijo, mi familia. A él no le importó, a este hombre leproso, no le importó. Corrió a los pies de Jesús. ¿Se imaginan ustedes el valor? Los cajones que tenía él para irse con Jesús, echarse a sus pies y confesarle dice la Biblia. No solamente que se le acercó y lo tocó a Cristo, porque no cuando la persona se le arrodilla en frente de la persona ya está tan cerca, pero le confesó y ¿qué le dijo? Si quieres puedes sanarme. Le suplicó y ¿qué hizo Cristo? Lo tocó. Ahora, Cristo lo podía sanar solamente con una palabra o con solo su pensamiento, porque era Dios y cada vez que Cristo está sanando a alguien en la Biblia siempre le dice ¿qué quieres que yo haga por ti? Porque Cristo lo que quiere es que tú le digas que te confieses que eres enfermo, que estás enfermo, que tienes enfermedades. Ahora, en los tiempos bíblicos la enfermedad y el pecado era lo mismo. la gente enferma en los tiempos bíblicos era gente pecadora. Todos pensaban que era por algún pecado que te pasó lo que te pasó. Por eso Cristo dice ¿qué es más fácil decirle a una persona paralítica, alguien paralizado, qué es más fácil decirle? ¿tus pecados son perdonados o toma tu camilla y anda, levántate y anda? Es más difícil decirle perdona, te perdono los pecados porque la verdadera enfermedad está adentro del ser humano, adentro de nosotros. por eso Cristo primero te sana adentro de la lepra y después te dice anda ya vive la vida toma tu camilla toma tu vida toma todo eso y camina le dijo a un paralítico ¿qué es lo que te está paralizando? ¿el miedo en tu vida? ¿tu depresión? ¿tu ansiedad? ¿qué es lo que te está paralizando? ¿tus problemas del matrimonio con los hijos? ¿qué es lo que te está paralizando? ¿la enfermedad? ¿cuál es? eso que tienes tantos biles que no puedes pagarlos ¿cuáles son tus enfermedades? confiésalos dilo sin vergüenza deja la maldita vergüenza a un lado todos somos seres humanos cada persona es una persona herida leprosa todos traemos una lepra por eso la primera lectura habló de tener una mancha en la cabeza todos tenemos manchas en la cabeza todos y que nos quita la mancha el bautismo te lava la sangre de Cristo todos hemos sido lavados por la sangre de Cristo convertidos en hijos de Dios nos devolvió la dignidad la dignidad se nos ha sido devuelta con el bautismo Cristo nos devolvió nuestra dignidad aunque todos en el mundo te pueden querer quitar la dignidad por X razón porque fuiste divorciada y te están señalando no eres divorciado estás viviendo con alguien en amasiato como todos los que vienen conmigo y me dicen padre no Conchita está con Panchito y pues padre viven juntos y que no pueden vivir juntos como amigos que ondas pues pero padre ellos están haciendo las cosas cuáles cosas ay pues padre tú sabes no yo no sé ay están ahí no y me dicen no el chaca chaca y tú cómo sabes que están haciendo eso ay padre que sirves como almohada en su recámara o que que te importa cuida tu propio trasero ustedes muchos son muy buenos de cuidar los trajeros ajenos de otra gente les encanta cuidar los traseros de otras personas padre fulanita no debe de estar comulgando que y quién te ha hecho la policía del templo a dios te llamó a hacer un fariseo de reglas y reglas y y mandamientos o te llamó a amar amense dijo amense unos a otros como yo los he amado no dijo cuiden los traseros ajenos y señalen a quien está viviendo como a cuantos se sienten así te señalan por esta razón por esta por esta razón dios nunca nos señala dios siempre nos acepta tal y como somos con cualquier lepra que hay y nos lava y nos devuelve la dignidad y eso es lo que quiere hacer contigo te sientes así rechazado leproso porque abortaste o porque engañaste a tu esposo a tu esposa o porque fuiste mala madre mal padre no le prestaste atención a tus hijos preferías el trabajo que pasar tiempo con ellos le diste más importancia al dinero que a la casa no te portaste como deberías de haber portado cometiste muchos errores y te sientes sucio y más te sientes sucio y rechazado porque escuchabas en el pasado de tus padres que eras un bruto que no servías para nada que eras un estúpido te han dicho todo el tiempo jamás se me va a olvidar un hombre que vino a hablar conmigo y dijo padre yo me siento tan mal cuando yo estaba en la secundaria fuimos a acampar con los compañeros de la escuela junto con nuestro maestro y estuvimos durmiendo y yo me mie padre yo me mie y el maestro sacó la cobija en la mañana y enseñó a todos y dijo miren miren a Jaime se meó se mea a él y todo el tiempo estoy repasando el cd el casete se sigue tocando en mi mente de ese tiempo de esa vergüenza cuánto daño nos hacemos unos a otros cuánto daño te han hecho reconoce eso cuánto daño el rechazo de tus padres el daño psicológico eso que te violaron que abusaron de ti sexualmente y te sientes sucio te sientes leproso qué es la lepra la lepra es una enfermedad que te come la carne por adentro y poquito a poquito te anda matando cuántos leprosos hoy en día cuál es la lepra que te está comiendo de adentro tus problemas tus sufrimientos tus pecados que hayas cometido Cristo te quiere lavar de tus pecados por eso él dijo ahora ve y preséntate ante los sacerdotes porque los sacerdotes tenían el poder de declarar a la gente limpia o sucia así que que este sea el momento en tu vida ahorita mismo yo el sacerdote del Señor te estoy declarando en el nombre poderoso de Cristo Jesús limpio limpio reciba esta limpia espiritual todos andan buscando limpias que este sea el momento donde tú te sientes limpio que Cristo ha muerto por ti para no tener que vivir sin ti él te ha limpiado su sangre fue derramada en la cruz para limpiarte de todas las culpas no hay ningún pecado que no puede Dios perdonar todo Dios quiere perdonarte todo quiere limpiarte deja la vergüenza tienes que ser como este gritar él gritó ayúdame yo ocupo ayuda porque cuando nosotros nombramos el problema le quitamos nosotros el poder por eso siempre Cristo anda diciendo cómo cómo te llamas a los demonios cuando uno está endemoniado y muchas personas endemoniadas traen demonios cuál es ese demonio que está adentro de ti que no está dejando que vivas nómbrelo ahorita dale el nombre cuál es el alcoholismo la drogadicción que te gusta la mota cuál es que te gusta José Cuervo o la señora Michela cuál es cuál es el demonio el odio el rencor el resentimiento cuál es el miedo que sientes del virus o de lo que sea cuál es el hambre del dinero que no está que solamente estás trabajando 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 como que si fueras un burro no bueno los burros no creo que trabajen tanto como que si fueras un caballo no tampoco los que trabajan más son los bueyes verdad no así que estás trabajando como buey deja de ser así nómbralo cuál es mi lepra el problema en mi matrimonio cuál es cuál es cuál es a ver a ver a ver hay que nombrarlo en cada programa de doce pasos primero tienes que nombrar el problema decir lo que tienes las adicciones a la pornografía ese es tu problema cuál es cuál es el problema eso que te encanta ir a los casinos como bruto es que las maquinitas me dan padre cuánto te quitan no seas tarrugo es que me encanta como me hacen pues también te invito a mi baño también tengo una taza que hace el chinchín y ahí dejas el dinero y no no sean brutos nadie gana en los casinos te lavan el coco me duele mucho mi corazón a cuántos de ustedes los exprimen quieren utilizarlos no se dejen ustedes cuál es cuál es la la lepra que te está comiendo la depresión cuántos de ustedes no me hacen caso les he dicho ya muchas veces vayan con el médico si estás deprimido o ansioso la medicina es un regalo de Dios cuál es estás solo ay padre no tengo a nadie pues qué estás haciendo para buscarte a alguien Dios no te ha llamado a que seas solo padre yo quiero tener a alguien eso es natural desde el principio de la biblia Dios ha dicho no es bueno que el hombre esté solo eso es la soledad es del demonio a ver cuál es esa lepra la biblia nos llama en el en la carta del apóstol Santiago a públicamente confesar lo que nos está comiendo de adentro cuántas veces yo me he confesado con todos ustedes de lo que me está comiendo a mí que padezco de un problema de eso que me siento gordo y feo que tengo un problema fuerte con eso de comer y que es una batalla adentro de mí y solamente cuando la he confesado yo abiertamente con todos ustedes no es fácil obviamente hablar de estas cosas porque me duele mucho pero cuando tú vas a a tener una cirugía te hacen la cirugía y después hay un dolor fuerte la recuperación por eso me duele pero estoy recuperándome poco a poco estoy en el proceso la fe es un hospital donde vienen todos los heridos y el camino verdadero a la sanación es la sinceridad ser abierto la transparencia la transparencia tienes que ser transparente no esconderse dejen de esconderse ustedes jamás se me va a olvidar cuando en 2013 el primero de enero en 2013 un hombre loco en la parroquia de Eureka St. Bernard's entró a la casa parroquial y mató al padre Eric Freed que era la parroquia vecina de donde estaba yo yo estaba en ese tiempo en Crescent City que es la parroquia más cercana en la diócesis de Santa Rosa de Eureka y el obispo me habló ese día en la mañana ya celebré yo la misa del primero de enero del año nuevo de las nueve de la mañana y entro a la casa y suena mi teléfono y era el señor obispo y me dice no te salgas de la casa porque han matado al padre Eric Freed y no solamente que lo han matado sino lo han torturado y tenemos miedo de que están buscando otros sacerdotes para matar se imaginan ustedes se imaginan ustedes el miedo que me entró el temor que sentía yo y cuando yo me confesé con todos abiertamente en la parroquia que yo sentía el miedo que tenía el miedo que me iban a matar viviendo en la misma situación que el padre Eric en la casa parroquial al lado del templo la gente venía conmigo gente de la iglesia cuidado con las ratas de la sacristía ok a veces muchas veces las personas más allegadas en la iglesia son los más demonios por juzgones por señalar a la gente por sentirse mejores el hecho de que tú vas a la iglesia o que estás bautizado no te hace mejor que nadie solamente te da más responsabilidad de ser más comprensivo más bueno más amoroso no que eres más mejor que alguien no dijo San Pablo en la Biblia yo soy el peor de todos el menor de todos los apóstoles no que soy el mero mero los últimos serán serán los primeros y los primeros los últimos el entre ustedes que quiere ser grande que sea servidor de ustedes que se baje me decían padre no donde está tu fe no que tú eres un sacerdote que clase de sacerdote eres me bajaban más otra señora me dijo padre nosotros no enseñamos nuestros calzones sucios fuera de la casa como que si yo estaba enseñando mis calzones sucios nunca se me va a quitar esa imagen de mi mente de lo que me dijo esa señora bien allegada a la iglesia eso de esconderse de no ser transparentes cuánto daño han hecho los obispos a la iglesia escondiendo escondiendo a sacerdotes pedófilos pederastas abusadores todo por no ser transparentes por esconderse por tratar de aparentarse todo está muy bien no hemos perdido hemos perdido nosotros la fuerza moral por eso de esconderse dejen de esconderse en sus casas salganse de su maldita cueva para poder sanarse dejen de esconderse de pretender griten como este leproso tengo la lepra ocupo ayuda y Cristo lo tacha como diciéndole todo está bien aunque todos en el mundo dicen que eres intachable para mí eres lo máximo lo mismo siempre nos dice Cristo yo extiendo mis manos en frente de todos ustedes diciéndoles lo mismo porque cuando yo hablo está Cristo hablando él me está utilizando y más en la misa diciendo a todos por eso en las enseñanzas de la iglesia dicen que solamente el padre puede sermoñar en la misa porque es Cristo que está hablando a su pueblo está sintiendo esto que el mismo Jesucristo te está hablando a través de mí en mi sonrisa la de Cristo sean imitadores míos como yo soy de Cristo yo procuro dar gusto a todos en todos sin buscar mi propio interés sino de los demás para que se salven no por eso solamente de mí salen las palabras bonitas para todos ustedes para levantarlos saben ustedes la señal de que eres sanado es ser parte de la comunidad en la en el primer en la primera lectura del libro de Levítico el que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descocida la cabeza descubierta se cubrirá la boca e irá gritando estoy contaminado soy impuro mientras le dure la lepra seguirá impuro y vivirá solo fuera del campamento cuál es la señal de la enfermedad viviendo solo Dios no quiere que esté solo cuántos de ustedes viviendo solos nadie me quiere salgan de eso ellos tenían que vivir fuera del campamento y el sacerdote los incluía los declaraba puros limpios ya no sucios y los invitaba a ser parte de la comunidad a eso los llamo llamo a todos ustedes ya les he declarado yo limpios no son sucios no importa que les ha dicho la gente no hay nada mal contigo eres limpio y la señal de eso es ser parte de una comunidad ahora eso no quiere decir que tienes que ir a la iglesia tantas personas a mí me dicen una señora me dice padre tú dices tanto que nosotros tenemos que ser parte de un grupo pero yo no quiero ir a una iglesia bueno miren la palabra iglesia viene de la palabra del griego eclesia que significa asamblea cuando la persona me dice padre yo estoy tan deprimido me siento tan solo pero yo no quiero ir a la iglesia a mí no me gusta la religión no quiero tener nada que ver con la religión y yo le digo bueno pues a mí tampoco no me gusta mucho la religión porque las religiones ay dios mío cuánto daño hacen muchos hay muchas malas religiones muchos grupos adentro de la iglesia católica que son muy malas muchas comunidades católicas malísimas donde dañan a la gente como ese muchacho que estaba parte del coro y un día porque estaba pasando por identidades adentro de él nos estaba descubriendo lo que sea y llegó yo lo conocí en las vegas llegó vestido de mujer ustedes saben lo que hay en el mundo todos somos solamente seres humanos y él llegó vestido de mujer se pintó y todo y el sacerdote se le acercó y le dijo tú no puedes ser parte de esta comunidad salte y se fue de la iglesia y se metió en antros a tener sexo con varias personas ay Dios santo la vida en que se metió esa iglesia esa comunidad lo dañó puede ser parte de una comunidad que te daña como los testigos de Jehová eso es malísimo ay Dios santo separan a las familias ya no puedes ir a un cumpleaños son fanáticos y también en la iglesia católica no solamente que estos son bien fanáticos los testigos de Jehová pero también no otros otras agrupaciones evangélicas y de otra fanatismo total un fanatismo total ya no pueden ser normales no ya ni siquiera sus pedos huelen ok o sea sean ustedes normales pueden nosotros estamos llamados a vivir en el mundo no separarnos del mundo y ese fanatismo religioso como los testigos de Jehová si tu hijo se enferma y ocupa una transfusión de sangre ya no le vas a dar la sangre porque la Biblia prohíbe eso hasta el mismo demonio puede utilizar la Biblia para comprobar su punto de vista el mismo demonio puede sacar pasajes de la Biblia para no comprobar algo sean astutos ustedes las personas buscan comunidad porque se juntan con los testigos de Jehová o con diferentes agrupaciones que no son buenas porque porque están buscando hermandad comunidad porque las personas van a los antros a los bares a los casinos porque están buscando estar con las personas están buscando comunidad pero hay comunidades malas ustedes tienen que utilizar su cerebro y juntarse con comunidades buenas porque una persona alcohólica tiene que ir a los alcohólicos anónimos a las reuniones hasta cinco seis siete veces por semana porque tiene que estar adentro de una comunidad para salir de eso también si tienes problema con drogas o con otro tipo de adicciones o algo que te está comiendo necesitas comunidad y eso puedes buscar en otras agrupaciones como en un coro comunitario allá en Crescent City tienen un coro North Coast Corral que una amiga mía muy buena persona Christy Lynn Rust ella lo fundó la quiero mucho yo a ella es muy buena persona muy buena ella fundó ese coro y la mayoría de las personas que van a ese coro ellos ni siquiera son cristianos o católicos o no tienen religión pero están buscando ellos comunidad o tengo dos amigas en Las Vegas Jackie y Nancy ellas van mucho y me han llevado a un dance studio a un estudio de de danzar y danzan de todo o sea bailan de todo y allá forman un grupo después de que bailen se van a un restaurante a comer a convivir hay muchas maneras de formar comunidades buenas ustedes saben ahorita estoy escuchando yo a una profesora se llama doctor Laurie Santos ella es una profesora en la universidad de Yale y tiene una clase ella sobre el fenómeno eso de que tenemos nosotros una pandemia de la depresión y de la ansiedad y de tanta infelicidad en nuestra propia sociedad y la doctora dice que desde 2009 han hecho estudios científicos desde 2009 el porciento de la depresión ha crecido de más de 50% se ha aumentado más de 50% del número de la gente deprimida 11% de las personas en el en el colegio en la universidad 11% de los estudiantes en la universidad se quieren suicidar las medicinas más prescritas más recetadas en este país son para la depresión y para la ansiedad y esta profesora da muy buenos consejos me encanta ella dice que hay que dormir mucho alimentarse bien hacer ejercicio meditar y juntarse con un grupo ser social tener la interacción humana pero pero además de todo esto ella da las soluciones pero ella se pregunta y dice nosotros no sabemos por qué nosotros no sabemos por qué está pasando eso por qué se han aumentado tanto el número de la depresión los casos de la depresión de la soledad y de los suicidios aquí en este país nosotros vivimos una opulencia grande tenemos comida donde quiera y yo sé que muchos de ustedes dicen pues yo soy pobre no ustedes no conocen en Estados Unidos la pobreza yo he vivido la pobreza y he estado en lugares bien pobres donde la gente de veras no tiene que comer aquí si te falta comida vienes y te damos comida donde quiera están regalando y me llaman me dicen padre no anuncia que hay les damos una otro día le di una sándwich a una persona que decía que tenía hambre la miró dijo de jabón pero no trae mayonesita limosneros y con garrote o vienen les damos comida en lata de lata la gente yo digo señor o sea a lo que voy es que nosotros no tenemos problemas con eso de que nos falte comida somos ricos la mayoría del mundo vive a menos de tres dólares y aquí en este país todo el mundo quejándose no hay nada de quejarse económicamente hay que quejarse de la pobreza espiritual eso es lo que nos falta a Dios nos falta Dios nos falta nos falta lo espiritual y y ella está diciendo yo no sé por qué no se han aumentado tanto los números estos de la depresión de la ansiedad de los suicidios y al mismo tiempo Gallup que es una organización que hacen estudios ha dicho que cada grupo de la sociedad o sea los de 30 años los de 40 años los de 50 los viejitos cada grupo no los demócratas los republicanos los latinos los anglosajones los asiáticos todos todos o sea cada grupo en la sociedad como nosotros nos calificamos ha experimentado un disminuyo se le ha disminuido durante esta pandemia del coronavirus se le ha disminuido su salud mental o sea se han puesto más y más y más jodidos se han deprimido más y más y más y más sienten que su vida es mucho más fregada no pueden pensar de poder salir adelante solamente un solo grupo dice Gallup ha visto un aumento en su felicidad personal y en la felicidad de la familia solamente un grupo ha visto 4% del aumento de la salud mental y ese grupo es gente que atiende cada semana a la iglesia ahí está la respuesta a esta doctora del Yale la doctora Laurie Santos Laurie Santos del Yale University ahí está la respuesta en los últimos años en los últimos 50 años hemos visto la gente salir más y más y más de ser religiosos de ser gente que asiste cada semana a la iglesia se han aumentado el número de las personas que se declaran que no tienen ningún tipo de fe o religión o iglesia muchas de estas personas deprimidas dicen yo no ocupo ir a una iglesia no ocupo comunidad están diciendo yo lo puedo hacer solo vivimos en una cultura individualista donde todos se sienten poderosos que pueden salir adelante solos no solo no puedes eso dice el primer paso de cualquier programa de 12 etapas solo no vas a poder salir de esto dice tienes que confesar que tienes un problema y que solo no puedes salir de ese problema que ocupas ayuda de una comunidad y de un ser supremo que para nosotros es Cristo Jesús ahí está en México hay más y más depresión en México yo conozco muy bien a México ustedes saben la cigüeña se equivocó conmigo obviamente me dejó en Polonia pero mi corazón es mexicano entonces me interesa mucho todo lo de México y en México ahorita se ha disminuido por 5% en la última década ahorita eso salió ustedes pueden googlear esto vean en el internet se ha disminuido por 5% el número de los católicos en México más y más gente no quiere tener nada que ver con la iglesia y están viviendo la vida mucho más jodida que antes la destrucción de la familia en México menos hijos más cosas más alcoholismo más drogas más pandillas más muerte a causa de no poner a Dios como número uno si Dios es lo número uno en nuestras vidas todo está bien busca primero dice Cristo aleluya el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura el que pone a Dios como número uno todo le funciona en su vida por eso Gallup ha visto el aumento de la salud mental de la felicidad en las personas que asisten a un servicio religioso a una comunidad que tienen comunidad ustedes cuando Cristo te toca te dice ve con el sacerdote y él te incorpora a una comunidad eso de decir yo soy espiritual pero yo no ocupo ninguna iglesia por eso vives la vida tan jodida porque andas diciendo esto que no ocupas iglesia eso quiere decir que no ocupas una familia que no ocupas tener un viejo o una vieja no ocupas tus hijos no ocupas tener a alguien que te chulee porque tanto ustedes me me que yo los chuleo verdad a mí me gusta que también me chuleen todas esas personas que dicen yo no ocupo la iglesia son los que más buscan un psiquiatra en México hoy en día y aquí también los psiquiatras están teniendo un negocio enorme en estos tiempos y las compañías farmacéuticas no pueden producir más drogas para la depresión y la medicina es buena yo siempre digo ustedes tienen que tomar la medicina si están deprimidos pero la mejor medicina es Dios aleluya dejen ustedes de decir que lo pueden hacer solos no lo puedes hacer solos ocupas estar parte en una comunidad ocupas al padre ádamo yo los ocupo a ustedes ustedes me ocupan a mí ocupas tu familia ocupas a Dios quien te declara limpio y siempre te bendice no maldice bendice como te bendice siempre el padre Adam con una sonrisa amén un 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 dos un 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 un